Antes de que no viste el cielo, mi gente lo siento, acepto, antes de que no vayas Y se jodió de esta zona de unir y temprano todos Antes de que no vayas, quiero fugar con mi vida, siempre me perdí un valor Antes de que no vayas, hay un poco aire que venga detrás Me mando lo pido más por acá Este tiempo ha empezado, quiero volver a atacar Yo no quiero hacerlo correcto, esa mierda ya no tengo tiempo No lo has escuchado, no lamento, esa puta mierda ya no tengo tiempo Antes de morir, quiero el cielo, por ciento, por ciento Antes de morir, quiero el cielo, por ciento, por ciento, por ciento Antes de que no vayas, quiero morir, quiero el cielo Antes de morir, quiero el cielo, por ciento, 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 por Gracias por ver el video.